Empezamos el 2022 con buenas noticias. En este año incrementamos los cupos de inglés. Se ofertarán 8 periodos de clases, es decir, 3.000 cupos por periodos, dando un total de 24.000 cupos al año. Esto fue gracias a las estrategias ejecutadas que permitieron reducir el tiempo de horas de clases, de 7 a 6 semanas, y la firma de convenio de cooperación con la carrera de pedagogía en idiomas nacionales y extranjeros aumentó el cuerpo docente. En el año 2021 se ofertaron 15.000 cupos anuales, pero mediante las acciones descritas en este 2022 ofertaremos 24.000 cupos aproximadamente, es decir, un 60% más que el año anterior. Te informamos que los certificados internacionales de Cambridge, KET, PET, FCE, CAE, al igual que el portugués, podrán ser homologados y reconocidos como requisito para proceso de titulación. Centro de Educación Continua.